Un adolescente quien fue identificado como Jean-Pierre Marciel Posligua, de 17 años de edad, murió electrocutado, según cuentan las personas que se encontraban jugando un partido de bolid en una cancha de tierra ubicada en el barrio Villamarina, en Manta. No me dio más vida, signo de vida no me dio más. Pudimos constatar que en realidad se trataba de una persona fallecida, sexo masculino, aparentemente por una descarga eléctrica. Amigos del deportista contaron que este se encontraba jugando descalzo cuando la desgracia se hizo presente. Dijimos lo mejor que pudimos, llamamos la ambulancia, pero aparentemente uno cree que se lo mató, fue instantáneo. Yo gritaba, había un carro que me ayudara, que él era un hijo de un señor sargento de la base, que me ayudaron para llevarlo a la FAE, que podía salvarse, pero nadie me quiso ayudar, ni un carro me quiso ayudar. Familiares llegaron hasta el lugar y no podían creer lo que había acontecido. Personal de criminalística de la Policía Nacional llegó para tomar el procedimiento correspondiente. Con los compañeros de la Dinasedia tomarán el respectivo procedimiento para indicarle cuál fue la muerte, cuál fue la causa de la muerte. Eran mis alumnos porque yo siempre los acompañaba a donde ellos iban. No duele mucho, no duele mucho. Yo soy el dueño de aquí en la cancha. Aquí siempre jugamos, pero esto me duele mucho a través de lo que pasó. El cuerpo del joven deportista fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses para la respectiva necroxia de ley. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!